¡Suscríbete al canal! No tengo mucha idea, la verdad. No me he enterado mucho. Pero bueno, lo tenéis ahí abajo en la descripción el tramo. Estamos con este Ferrari 250 GTO, si no me equivoco. Estamos con Astralcorte y con Saxo Islofe en el Dimespeak. Así que nada, vamos a desmutearnos y nos vamos de rutilla a testear el tramo. ¡Ey, yo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, un poco... ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Estoy entrando aún. ¡Guau! ¿Cómo suena el bicho este? ¿Por qué no has oído mi onda? Madre mía, ¿a dónde vas con eso tú? Por lo que ha puesto el Dani. Voy a echarle la culpa a Dani. ¡Onda Fit! El escorte está guapo, ¿eh? El escorte es esta potente. ¡A la tira! No quiero nibertíslo. Hasta luego. ¿Cómo se llama el tramo, ¿sabéis? No sé, Rally Portugal. ¿Es un tramo real o...? No creo. No creo. Está generado la ambientación, ¿no? ¿Conoces algo de eso, Islo? ¿Has leído algo? Por lo que ellos me han dicho, el tío ha hecho el trazado y luego todo lo alrededor, los árboles, las montañas y eso, se generan solas. Esto es interesante. Para poder hacer cualquier tramo. Y rellenar automáticamente, claro, el exterior. ¿El cómo? No lo sé. Ya, eso hay que averiguarlo. Y aparte de todas las montañas, están llenas de árboles y el mapa va súper bien. Bien, va bien de FPS, parece. Estos ya han estado rodando, por cierto. Yo, es mi primera vez por aquí. Así que esperemos no matarnos con el barco vikingo este. El Dani va de lado, como siempre. Mucha bien recto. Se va picando huevos, Islo. Mejor, mejor, que luego nos matamos. Dale duro, ¿eh? Cuidando 50 años el coche y lo arañas tú ahí en la primera que puedes. El abuelo nos va a enterar. ¡Vaya, amigo! Las cataratas hay que operárselas. Luego se lo dejo ahí aparcado contra la pared del golpe y... De lejos parece un Citroën C1 de esos, tío. ¿El C1 es? ¿El C2 o el C1, creo? C2. C2 es así. Sí, el C1 es muy pequeño. Me están dando ganas de empujarle y echarlo pa' un lado. No, de repente. El tramo está complicadete, ¿eh? Podéis avisar de que viene aquí una curva... ¡Ah! Trambólica y eso, ¿eh? Pero si vamos a superar poco a poco. Ya, pero esto es un barco que no frena. Bueno, el barco de no, ¿eh? Ah, la verdad es... Pero dice que es quieto aquí. Claro, vamos a tener aquí. Aparta, macho. Aparta. Esto es peligro. El problema de este es que no frena. Aunque hay que hacer el pedal hasta abajo. No frena. Madre mía, que lo arañamos ahí. Unos baratos de coche. ¿Y 5 millones de euros que os dije? Esto es de los más caros del mundo, ¿no? Decían. 2,50 GTO. ¿Qué te ha costado? 17 euros, ¿eh? Me ha costado lo que vale el DLC, sí. A ver. Lo pillé de oferta, además, así que... 5 euros, así que gastaría. Esto sí, no frena nada, ¿eh? Tan barato me ha salido que no le han puesto los frenos buenos. Ahí van las pastillas de cuando salió de casa, entonces. Están agarrotadas, ya. El tramo este con el Honda Fit es un... ...casi. Yo firmaría antes por el score del Dany, ¿eh? Fijo. El Fit es esto para ti. Esto sí, va muy bien optimizado. Sí, sí, sí. ¡No! No, no, no. Es que esto tiene un nervio, ¿qué? Mi Ferrari no tiene nada que envidiar, ¿eh? Tía, pero ya tengo yo... Bueno, no porque son coches viejos, pero... Impresión da esto que... ...cierto, también tiene que ser loco. Tiene buena patada, ¿eh? Uy, vale. Uy, por aquí recto. Hombre, en un tramo de estos, yo creo que con el score este... Vale, divertimos. No, no. ¡Oye! Y menos miedo de romper. Sí, sí. Bueno, me va a dar miedo. ¡Míralo, míralo volando! ¡Uy, va, uy, va! ¡Míralo! Hasta luego. Eso es lo que queda del escorte. ¡Adiós! Hasta luego, Majo. Ya era mejor. Salgo aquí a tope. A tope. Nos pillarás. Bueno, si va al islock, así... Llegamos tranquilos, a ver si llegas. ¿Cuánto dura el tiempo? No, no, porque dura poquito. Sí, unos... 5 minutos, tío. Sí, 7 minutos. Llegamos 6 minutos ya, ¿eh? Y un así... ¡Hombre! Un poco más, está bien. 5 minutos, ¿no? Antes, con el fin de ese tipo... 5 minutos. ¡Cómo va el abuelo, eh, islock! ¡Madre! Está guapo, ¿eh? Está guapo el tramo. En el que hay que hacer un rally. ¿Cuántos entran en el server? 30 y pico. ¡Madre mía! Pues aquí hay que liarla, ¿eh? Aquí tenemos que hacer un directito de rally. Y la gente respeta. ¿Y? No, al final es salir bien escanolados. Escalonados, ¿no? O sea, salir con margen, con el piloto de delante, y si el de delante se mata, que escape y vuelva a boxes. No hay más. Algo haremos. Pero esa rama ahí sobraba, ¿eh? Que me acabo de arañar todo el Ferrari. Y ya estáis casi al final. Espera. ¿Lo podemos hacer de vuelta tú? Vente viniendo. ¿Te puede hacer reverse? Sí. Pues le hacemos reverse, ¿sí? Hasta que nos encontremos con Dani. Nos paramos y sacamos una fotito. Yo lo veo. A fitch. Mira la montaña, tío. Está súper bien hecho. Sí, está muy bien. De gráficos. Bueno, no frena nada, ¿eh? Hincándole bien el pedal y... ¿Qué no? Se ve bien lento cuando a mí da el estilo. Sí, sí. Vamos, tranquilito. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Y para dar la vuelta? Pues frena de mano Creo que no tiene No Me lo he pensado mucho ahí 25 millones de euros si no tienes frena de mano Vamos a darle aquí en la nieve a ver si no muero en el intento Cuidado que voy, eh Dale, dale Hala, que bonito Y el desnivel de la nieve con el asfalto de la montaña, tío, está un golpe Está bien hecho el tramo, sí, hay que admitirlo ¿Llevas el mapa, Dani? No hay mapa No tiene Para ver cuándo llegamos, porque si no Pasa adelante, Islo Si te mata, que te mate a ti No, 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 yo lo mato a él O tú a él Yo no quiero que me salpique Voy a fuego, eh Como yo Sí, míralo, rebotando aquí, el tío Olvida de él He visto esta mañana un vídeo de Dale Eh, no me acuerdo que coche era Le faltaba la rueda de atrás Y el copiloto Sentado en la ventanilla Contrapasando Por afuera, haciendo contrapesos, tío Pero que en el coche iba rápido, eh Como para que vuelque y aplastea al copiloto, macho Luego también otros en un Forescore Una buena suspensión de cuatro vías A ver, un Forescore El piloto con la cabeza por la ventanilla Y el copiloto dentro del capó Arreglando no sé qué En marcha, eh No, arreglando no, acelerando Acelerando Acelerando, pues, lo que es bueno Cable acelerador o algo roto Si te estás jugando un campeonato Error de texto No, si te estás jugando un campeonato de rally Pues al final Hay que llegar como sea Y perder el mínimo tiempo No, no, no Oh dios Me acabo de dejar 10 millones ahí No debes estar muy lejos, ¿no? Si venías a juego, ¿cómo viste? Se habrá matado No, ahora, pero Me acabo de matar Casualidad He echado un nieve Míralo, está aquí adelante Mira, ¿sabéis? ¿Dónde está? Aquí abajo, a la derecha No lo veo Ah, míralo El nombre Vuelve No ha pasado nada Un foto aquí Un foto aquí Un foto aquí Lo veo En este burbón Se ve todo el mapa Vale A ver ¿Cuántos miles de millones? Acabo de liar No, digo por los golpes La coña A ver Islof, echá para atrás Y céntrate bien En medio de los dos Tienes que asomar tu morro por en medio Aunque no pegas Vete de aquí Vete de la curva No, cállate Directamente No, no, sí, fuera, fuera Que con la foto Que son estos dos coches, tío No pintas nada Absolutamente Nada en la foto Ah, qué bonito Ponte vosotros en la nieve Ahí aparcados Y yo de lado en la curva Al final sales en la foto, eh Te habrás quedado a gusto Ah, pero... No, no, ya estaba la foto hecha Pero hago otra Pero hago otra GG Me estoy muteando hace rato Sí, tiene pinta Que viene, que viene Un saludo Sonido Es al ver